La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no llegó a ningún acuerdo con Estados Unidos para que los migrantes que quieran solicitar asilo en este país permanezcan al sur de la frontera, tal como lo señaló hoy el Washington Post. No podemos hacer ningún pacto, ningún acuerdo, porque no estamos como gobierno, pero sí va a haber un espacio de colaboración y cooperación mucho más fluido y mucho más intenso, aseguró AFL a ministra tras la inauguración de la Feria Internacional del Libro, FIL, de Guadalajara. WP afirmó que EU y México llegaron a un acuerdo de acuerdo con lo informado hoy por el Post, el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, y el equipo de López Obrador, que tomará el poder el próximo 1 de diciembre, llegaron a un acuerdo para que los migrantes que pidan asilo a Estados Unidos permanezcan en el país latinoamericano mientras se procesa su petición. De esta manera, Washington podría poner coto la política conocida como catch and release, atrapar y liberar, que permite a quien ha entrado irregularmente en el país, entregarse a las autoridades, solicitar asilo y quedar libre mientras se analiza su solicitud. Vamos a tener una cooperación, una colaboración como siempre hemos tenido con los norteamericanos, defendió Sánchez Cordero, quien negó que haya otro tipo de acuerdo más allá de esta voluntad. México es hospitalario y lo seguirá siendo mundo. Mike Pompeo ratifica que caravana migrante no podrá entrar a EU. Remarcó que México es un país hospitalario y lo seguirá siendo siempre, y que para el país los migrantes no son criminales, son seres humanos con todos sus derechos. Por ello, la idea del Ejecutivo de López Obrador será ofertar a los migrantes empleo, salud, comida y albergue. Actualmente, miles de personas que forman parte de las caravanas de migrantes salidas de Centroamérica permanecen estancadas en la ciudad de Tijuana, noroeste de México, a la espera de solicitar asilo en Estados Unidos. Este sábado Trump aseguró que no permitirá que nadie entre al país ilegalmente, y que para ello estaría dispuesto hasta a cerrar la frontera con México si en el otro lado no hay control, lo que fue interpretado como una clara advertencia al país vecino. ¡Suscríbete al canal!